El dialecto dominicano es como un delicioso zancocho. Requiere muchos ingredientes y a veces es difícil saber qué fue lo que le pusieron, pero está ahí, le da sabor y es delicioso. En un video previo habíamos hablado acerca de los orígenes del castellano antiguo. Pero el castellano, al llegar a la isla, no vino solo. Pero como todo buen zancocho, vino acompañado. El ingrediente principal en el idioma dominicano es sin duda el castellano antiguo. Quien yudga corazón alleno no lo yudga salvo por la maldad o bondad que en el suyo ve. Que el malo todos piensan ser tales, y el bueno no piensa que hay ninguno malo hasta que lo ve por prueba. Aún entonces, mucho se trabaja por lo que va a ser no creedero. Pero la real historia del zancocho lingüístico dominicano comenzó con la llegada de los primeros inmigrantes desde España. Porque no todos hablaban solamente castellano. En España, el idioma oficial y legal es el castellano, pero en realidad hay más de una decena de idiomas y dialectos. Cinco son reconocidos como idiomas oficiales y legales, aunque los otros son aún hablados por varias comunidades. No es inusual que un español sea bilingüe en castellano y uno de estos idiomas, y que hayan carteles y señales de tráfico escritos en dos de los idiomas de la región. Por ejemplo, el catalán. Hola, soy Shakira y espero veros a todos a Barcelona el 29 de marzo. El gallego. Opinamos que sí. El gallego son a las personas de idade, todas aquellas que lo gritaron, porque la lengua se dice viva. Por eso, no tenemos que aproveitarla. El idioma vasco. ¿Qué es eso? Es que no es. Esto es que la familia es agónica. Está la agónica de. Que esté en artean, santo integrarse en la iglesia. Te aprecio a JNU. El aranés. Madrid rebaixará 1,6 punts de trama autonòmic de l'IRPF, com ha anunciat el president de la comunitat. Los idiomas no oficiales son el aragonés, el eunaviego y el asturleonés. También existe el calor, hablado por la comunidad gitana. Además, se habla idiomas como el árabe y el rifeño en los territorios autónomos de España, Melilla y Ceuta. Y claro, además existe la lengua de signos española, utilizada por una gran comunidad de sordos y también oyentes. Tengo que mencionar todavía el silbo gomero. En la isla La Gomera, la isla de la cual zarpó Colón en las Islas Canarias, existe un idioma silbado. Tú dime lo que dijiste. La Gomera es una isla de ensueño donde el visitante va y se olvida de todo. Voy a decir una palabra que todo el mundo con el silbo la oye y dice, pues sí, es real. Una botella de vino tinto de La Gomera. Para mantener vivo este fascinante idioma, ya es obligatorio en las escuelas en La Gomera. Casi todos estos idiomas, dialectos y acentos con sus palabras gramáticas y jergas formaron de una u otra manera parte del sancoche lingüístico, no solamente dominicano, sino latinoamericano. Muchas de las personas que se mudaron de España a América no hablaban necesariamente o únicamente el castellano antiguo, sino uno de estos otros idiomas y dialectos ibéricos, de los cuales salieron palabras como borracho del catalán, guiri del vasco, chavo del calor y, hablando del sancocho, chuleta del valenciano. Son interesantes, ¿verdad? Casi como un español tratando de hablar con acento dominicano. Pero no, es el dialecto andaluz. No es culpa mía. Bitácona espacial. Me he despertado del hiperzueño en un planeta extraño. Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo? ¿Amigos? Somos amigos. Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial? Dejádelo como estaba. ¿Y qué tal este? Y quería continuar porque es como un tema gracioso, ¿no? Los canarios somos un poquito especiales, así, dentro de España, que somos españoles, aviso a los que no lo sepan. Y tenemos una forma de hablar diferente, una forma de ser muy relajados, no hay problemas, somos isleños. Aquí todo va tranquilo. Ese es el dialecto canario de las Islas Canarias. Suena muy similar al español latinoamericano, ¿verdad? Los dos dialectos que más influyeron en Latinoamérica fueron el canario y el andaluz. Y eso tiene razones históricas. Al comienzo de la conquista, Sevilla en Andalucía, perdón, Andalucía, llegó a ser el puerto de las Indias. Fue desde aquí que los reyes católicos planearon la conquista y mandaron a buscar gente dispuesta a colonizar Nuevo Mundo. Aunque Sevilla queda tierra adentro, queda al lado del río Guadalquivir, el cual desemboca en el Atlántico. Barcos solían salir de Sevilla por el río al Atlántico, de donde cruzaron a las Islas Canarias, las cuales quedan frente a la costa de África. Tomando aquí provisiones y más tripulantes, fue desde las Canarias que los barcos zarparon hacia América. En primer lugar tenemos lo que todos conocemos como el seseo generalizado. Es decir, que solemos pronunciar las T y las Z como S. Por ejemplo, agacha la cabeza que te voy a dar un cogotazo. Agacha la cabeza que te voy a dar un cogotazo. Aunque más que cogotazo solemos decir toyo. También tenemos la aspiración de las S al final de la sílaba. Las moscas, las moscas. También tenemos la pronunciación de la J inicial, hediondo, hediondo. Otro ejemplo es el uso del pretérito indefinido en lugar del pretérito perfecto. Hoy vi el nuevo episodio de XK Live en vez de hoy he visto el nuevo episodio de XK Live. Como esos puntos de embarque les quedaban tan cerca, les fue más fácil a los mismos andaluces y canarios decidir de tomar el riesgo de mudarse a América en búsqueda de fortuna. Porque en ese tiempo irse a América no fue nada fácil. Era una aventura que requería mucho valor. Ya que no se sabía si uno regresaría rico de ahí o aparecería muerto por ahí. Si es que aparecía. Yo vine aquí por el dinero. Quiero encontrar un sitio rico en oro. Conseguir una concesión real. Y hacerme encomendero. Cuando consiguéis la encomienda, dejaréis de servir al rey. Mirad, Alonso. Aquí solo sacamos dinero con el pillaje. No hay ningún honor en eso. Ni vergüenza en los que nos gobiernan. Nos mandan aquí a matar o a morir. Cambio de nada. ¿Entendéis? La mayoría de los que tenían el valor y deseo de emigrar a América fueron muchas veces los mismos marineros andaluces y canarios, lo cual tuvo una influencia náutica sobre el idioma. Tenemos, por ejemplo, amarrar, que es la versión náutica de atar. Zafar, que viene de desatar, en árabe. Y una chusma, es un grupo de barcos juntos. A bordo de un barco, un rancho, era el lugar donde se alojaba la tripulación. Arrimarse, es cuando dos barcos se atan el uno al otro. Calmar, es algo que hace el mar. Y balde, es el cubo que se usaba en barcos. En este video hablamos específicamente del español dominicano, pero hay que decir que la evolución del español de otras partes de Latinoamérica fue muy similar, aunque cada país luego tuvo sus propias variaciones por circunstancias locales. Por ejemplo, una gran diáspora vasca se formó en Argentina y Chile, y muchos lugares tienen nombres de origen vasco, y muchos presidentes y figuras de Argentina tienen apellidos vascos, como Eva Duarte, luego conocida como Eva Perón, y Che Guevara. También una buena comunidad del pueblo gitano, o pueblo rom, como ellos mismos se dicen, hablando del caló, se mudaron a áreas de Brasil, Chile, Colombia y México. Por lo cual el idioma caló tuvo un impacto grande en estas áreas de América. Sí, pero como no se vio virtualmente ningún inmigrante rom en la República Dominicana, casi no hay palabras del caló en el dominicanismo. Palabras como chavo, aquí solo se conoce por el chavo del ocho. ¡Sube, sube, sube, sube! Pero en cuanto a los vascos, la República Dominicana tiene más historia de lo que uno pensaría, comenzando con la tripulación de Cristóbal Colón. Para eso me voy a referir a una obra de Jesús Galíndez, escritor, jurista, espía y profesor de origen vasco. Según sus investigaciones, varios de los tripulantes de Colón fueron vascos. También el primer europeo en casarse con alguien del continente americano, Hernando de Guevara, probablemente enamoró a su esposa, la princesa Iguemota, hija de Anacaona, en su idioma natal, el euskera. Galíndez además explica que varios de los piratas y corsarios que tuvieron su base en la famosa Isla Tortuga fueron marineros vascos. Y aunque la familia de Juan Pablo Duarte vino de Andalucía, según Galíndez, el apellido Duarte tiene un origen vasco. El mismo Galíndez está enterrado aquí, probablemente. Fue que Trujillo lo mandó a matar y nunca se encontró su cuerpo. Pero el caso Galíndez ya se debería hacer su propio video. Sin dudas, el dominicano es un sancocho magnífico de lenguas y sonidos y nacionalidades. Solo hay que ver los apellidos de los dominicanos para ver la increíble variedad de comunidades de España y otros países que llegaron aquí. Como por ejemplo aquí, con los nombres de nuestros patrocinadores en Patreon. Miren eso, aquí hay de todo. Familias de origen andaluz, canarios, vascos, de Castilla, de Valencia, de Francia, de Inglaterra. Y es muy probable que sus antepasados, al llegar a la isla, no hablaban únicamente el castellano, sino uno de estos dialectos e idiomas. Qué lindo es ese sancocho dominicano, ¿verdad? Dale un like si concuerdas con eso. Y no olvides compartir el video. Pero ahora que vimos los ingredientes, ¿cómo se sazonó este sancocho aquí en la isla? ¿Cómo llegamos de todos esos inmigrantes y sus varios idiomas y dialectos al dialecto dominicano moderno? Pues eso lo dejaremos para la próxima vez, porque hablando todo eso de sancocho y cosas, me dio un hambre ahora. ¿Para ti ni te gusta el sancocho? Pues, hasta la próxima vez. Abur, mi gente. Ah, y abur es una palabra que oí a los viejos usar aquí en los campos de Jarabajó y Constanza, y aparentemente es de origen vasco. Y quiere decir, adiós. ¿Entonces qué? ¿Vamos a comer sancocho o qué? No hay sancocho. ¿No hay sancocho? ¿Por qué hay? Huevo. Si tú quieres te lo puedes sancochar.